Que platicabas que te subías a los camiones a vender las hojitas de los poemas. Sí, sí, así empecé con los primeros textos, incluso uno los sigo leyendo, es decir, existiera un dios, lo pasé unas fotocopias y vendían los microbuses, los camiones, según yo vendía las fotocopias a peso, ¿no? Si me subía, leía el texto y si alguien quería comprar una, pues era un peso, ¿no? Pero luego había gente que no iba a sacar el peso, ¿no? O sea que sí, pero sabía que le había gustado, entonces le regalaba la hoja. Luego llegaba a mi casa sin fotocopias y sin dinero, ¿no? Era un mal negocio. Pero muchos, muchos años después llegó una chava a un concierto en el Santo Cancionero, ahí al norte de la Ciudad de México. Llegó con todas las hojas que yo vendía engarguladas. Porque yo subía a leer en el momento cuando yo iba a la escuela, y tenía todos esos textos engargulados, y ahí se pagaron todas las hojas. En ese momento, sí, me parece que ese fue el momento donde me di cuenta que sí era un... Había sido un buen negocio todo el tiempo. Y me nói que mejoraba la carrera en un sistema de vista.